Hay países muy ricos y otros muy pobres. Nuestros suelos son secos y áridos, no son botes cosechas. Hay muchas personas que no tienen agua potable, pero no tienen suficientes alimentos. ¿Sabéis que hay muchas personas que no tienen acceso a la electricidad porque son pobres? ¡Vosotros! ¡Qué bueno! ¡Vamos a llegar! Presentamos una nueva forma de vivir. En nuestra vida cotidiana debemos adoptar con saludos sostenibles, no como estos. Autorizar sobre lo que necesitamos. Utilizar materiales y ropa. Y usar bien el agua y la nube. No tiréis nada, ni el suelo ni el agua. Y reducir siempre vuestros desperdicios. Ah, por cierto, no se os olvide de atribar a vuestros padres a que lo hagan. Por nosotros y por todas esas personas que viven en la pobreza de agua potable y en la pobreza de la electricidad. Queremos un compromiso real y fuerte que duele para siempre. Una transformación. Nosotros nos haremos vuelo. Seremos el cambio. Somos el futuro. ¡Apúntate tú!